Nosotros no tenemos motos, no tenemos implementos de seguridad, no tenemos radios, transmisores. Nosotros estamos trabajando con las uñas. Hasta que aquí no suceda que de repente hieran una profesora o un profesor, porque como ellos son las autoridades, ellos son más que los estudiantes, son más que los obreros, más que los empleados, ellos no les interesa eso. A ellos les interesa solamente venir, ejecutar el dinero y después irse tranquilos. Nosotros hemos hecho el llamado a atención y resulta que los dos decanos han sido complacientes. Ellos han autorizado cervezas dentro del mismo recinto. El recinto ya parece una licorería.